Hola, ¿qué hace? ¿Cómo están? Mi nombre es Denison Beryl, Instagram, un nuevo video para... What the fuck, tranquilo, tranquilo. ¿Qué hace? ¿Cómo están? Mi nombre es Denison Beryl, Instagram, un nuevo video para que no estamos en una carrera GTA, son dos vueltas. Ah, eh, tranquilo. A ver, esperen, un momento, un momento, que estoy confundido. A ver, son, son 14 puntos de control y solo es una vuelta. Vamos en primero. Vamos a hacer... vamos a jugar aquí. Ah, no tengo bombas de proximidad. Venga, ya. A ver, no, que te cabe, ese que te lo come, que te lo come. ¡No! Y se acabó la carrera, what the fuck, ¿eso qué? No. ¿Qué es un final troll? ¡Lololololololol! ¡Es un final troll, es un final troll! Es un final troll, es un final troll, a ver como lo hacemos aquí, a ver No, 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 por aquí no es, por aquí no es, a ver, vamos, vamos, vamos No sé por dónde, a ver Estoy, estoy impactado, no sé qué coño hay que hacer, a ver, a ver, a ver No, aquí acabó en segundo lugar, what the fuck No, mierda, la carrera es que te va, ahorita que me acuerdo, se podía bajar del maldito auto, se podía, qué pendejo Venga, ya Qué troll Qué pendejo, o sea que si no la ponía, o sea que si la ponía estándar, valía verga la carrera O sea, es lo único que, venga, ya me la comí, o sea La falla, la falla Bueno, solo espero que el video te haya gustado, ya saben que si es así me puedes regalar un me gusta y compartirlo con todos los amigos Y suscribirte a la canal para que no te pierdas ninguno de los videos Y pues nada, sin nada más que añadir, adiós